La casa tiene piscina, canal, salida al mar, una casa espectacular, muy nueva, cuatro cuartos, dos baños, muy bonita, tiene su canal con salida al mar, tiene su piscina cerrada, tiene su piscina cerrada, tiene su piscina cerrada, con salida al mar, se remonta aquí en el Gracias. Esta casa están pidiendo 330 mil dólares por ello. Una casa de tres cuartos, dos baños, 1.700 pies cuadrados. Tiene un aire central gigantesco. Tiene que hacerme empacos que le hago en la ciudad. Es un barrio muy bonito. Es el barrio de Kikor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.